¡Hola, elvitas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. Bienvenidos a Plastic Zone. Mi nombre es Johanna. ¡Yo, Pepe! Nuestro siguiente set es... La Villa de Housemaid. Por acá tenemos a la Villa Nevada y esta al ser un set más grande nos viene con más personajes. Siete en total. Y al ser parte de la colección de Lego Harry Potter 20 aniversario nos viene con una figura dorada y cuatro tarjetas de magos coleccionables. Al girar nuestra caja podemos ver justamente la parte de atrás de nuestra villa que a mí se me figura como esas casitas de muñecas que vienen en niveles. En los recuadros de acá tenemos a Dean Thomas con Harry Potter echándose unos traguitos de cheves de mantequilla. Y en el recuadro de arriba tenemos a la profesora Magona Gal con Madame Rosmerta hablando todo sobre Sirius Black que justamente en la parte de abajo está su cartel de Se Busca. Y es justamente en esta película del prisionero de Azkaban donde aparece por primera vez la Villa de Housemaid. Para empezar con el Plastic Power vamos a abrir nuestra caja que esta también tiene abre fácil en la parte de atrás. De verdad que este set sí pesaba y ahora veo por qué. Nos vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bolsas, dos tiras de estampitas y dos manuales. El de las tres escobas y el de la dulcería de Honeydux. Para el de la dulcería de Honeydux nos dice que necesitamos las bolsas uno, dos y tres. Tenemos la uno, la tres y de este lado está la dos. Y supongo que las otras tres bolsas es para las tres escobas. Así que vamos a darle vida. Y las tres escobas. ¡Wow! De verdad que esta villa está hermosa. ¿Pero qué le falta? Pues los personajes. Así que veamos cada uno de los que vienen en este set. Harry Potter Tim Thomas La profesora McGonagall Madame Rosmerta Señor Flume Señora Flume Y nuestro personaje dorado, Ron Weasley. Chequen todas estas figuritas. De verdad que están súper geniales. Me gusta que a pesar de que ya tenemos varios personajes repetidos, no son iguales. Sus vestimentas cambian. Otra cosa que me gusta también mucho de estos y que igual lo podemos llegar a ver en los otros sets. Es que todos nuestros personajes tienen doble cambio de expresión. Chequen. Por ejemplo aquí Harry Está así O de repente ya está un tanto enojado. Las únicas piezas que no tienen doble expresión son nuestras figuras doradas. Así Y atrás No trae nada. Y me gustó mucho que vengan muchos personajes en este set. O sea, para que podamos llenar bien bien la villa de Hot Snail. De verdad Están geniales. ¿No creen? A mí siempre me han gustado muchísimo este tipo de villas. Y luego con este ambiente nevado Uff De verdad que se antoja estarse tomando un ponchecito, un chocolatito caliente En una de estas tiendas. O sea, wow De verdad que me encantan. Aquí por ejemplo en Honeyducks Me encanta que los escaparates sean tan grandes Para que nos muestren cada una de la mercancía que te puedes comer. Porque de verdad, o sea, todo se ve tan delicioso y tan colorido. Eso me gusta muchísimo. Y por ejemplo acá con las tres escobas La altura, o sea, eso no sé Me encanta la estructura que tiene Aparte de que Todos sus ventanales Porque este sí tiene como muchas ventanitas por todos lados Y me encanta que varias de ellas las podemos abrir Por ejemplo esta Acá abajo también podemos abrir Las ventanitas Y también su puerta O sea, chequen, está súper genial Me encanta de verdad Todo está súper bonito Aparte que el toque Insisto, el toque como nevado Creo que lo hace ver como muchísimo más atractivo Acá en Honeyducks también podemos abrir la puertita Esa no se los enseñé Vean Creo que algo súper característico de las villitas Es que sean villitas iluminadas Esto nos crea una atmósfera como relajada Muchísimo más bonita A mí siempre me han gustado De verdad muchísimo Yo tenía unas lucecitas LED por ahí guardadas Se las puse para crear esta atmósfera Que creo que sí la logramos Pero acá en las tres escobas Bueno, mis luces ya no están muy prendidas Que digamos las pilas ya están bastante bajas Pero aún así siento que crea ese ambiente Que llega a tener cualquier taberna Y ahora sí, sean ustedes bienvenidos a Honeyducks Chequen todo esto Wow, se ve súper antojoso Un montón de dulces para donde ustedes volteen Vean Acá tenemos unas cuantas paletitas Este de acá en medio es como un envase de paletas ácidas Después tenemos unas palomitas Acá tenemos igual la caja registradora Vean Está súper bonito todo Y esta cosa me gustó muchísimo Aquí está una calaquita Pero si lo volteamos Tenemos a otro muñequito Con unos duendecillos Es como una máquina de dulces Algo así Y chequen el piso A mí se me hizo muy como el ajedrez mágico Eso me gustó mucho Muchas veces en las piezas ya vienen impresas las imágenes Pero todas estas son etiquetas Aquí, acá Esta de acá arriba también es una etiqueta Eso me gustó mucho Porque aparte como que te entretienes mucho más Aquí hay color por donde sea Eso de verdad me encanta A mí me gustan muchísimo las cosas coloridas Así que esta dulcería es de mis favoritas Esta villa también nos venía con el letrero de Se busca de Sirius Black Que bueno, aquí es un Sirius medio gordito Esta también es una etiqueta Que se la tuve que pegar doble Y nos viene también con su banquita Por si nuestros muñequitos ya se cansaron Se puedan sentar Las Tres Escobas es un lugar clásico para cualquier mago y bruja Para que se echen sus cheves de mantequilla Vean acá tenemos una Ahí tenemos una botella de ginebra Una copita Un croissant Me encantaron las cabezas reducidas ahí en la puerta Eso se me hizo un gran detalle Vean acá tenemos también unos cuernos Me encanta la chimenea Las flamas que tiene ahí Adoraría que sí se pudieran iluminar De verdad Todo está como Bien, bien genial Vean el silloncito ese Me encantó Este es como una mesita algo así O banquito Como lo quiera tomar nuestro muñequito Me encanta Está todo lleno de muchísimos detalles De cosas por ver por todos lados O sea uno cuando está armando esto No, no, no te imaginas Cómo va a quedar al final Aunque lo veas en la caja No es lo mismo No sientes esa misma sensación Ya que lo terminas Es como que wow De verdad Y miras para todos lados Y todo está increíble Pero vean ya con la clientela Ya cambia toda la cosa Acá al señor Flum ya se le acabaron los dulces Tiene que irse a surtir un poquito más Harry está comprándose unas paletas y unas galletitas Vean Cadín ya lleva sus palomitas Ya sacaron la máquina de dulces para vender más Magona Gal se está echando su chevecha Vean Está súper bonito De verdad a mí me encanta Estamos súper felices Andy y yo de tener estos sets En cuanto a nuestras tarjetitas de magos coleccionables Íbamos bastante bien No llevábamos ninguna repetida Hasta que llegamos a este set Donde se supone que nos tenían que salir otros magos Pero no fue así Repetimos a Godric Gryffindor Salazar Slytherin Y a Yocunda Psykis Nuestra bruja nueva es Serafina Piqueri ¿O es Piqueri? Bueno, como sea Hasta eso con nuestros personajes dorados No hay falla Porque siempre en cada uno de los sets nuevos Hay uno diferente Ahora ya tengo a Ron Weasley A Harry Potter Y a Severus Snape Bueno, almitas Esto sería todo por el video de hoy Si te gustó esta mágica villa de Hogsmeade No olvides darle like a este video Recuerda suscribirte Es gratis Picarle a la campanita avisadora Y tener siempre por siempre una sonrisa Nos vemos en el próximo video Con más almitas plasticosas Bye Y con esto concluimos la programación de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!